Teniendo en cuenta las medidas preventivas y de autocuidado adoptadas por el Gobierno Nacional frente a la crítica situación que vive el país por los aumentos excesivos de COVID-19, la Junta Directiva de la Fundación Festival Pedazo de Acordeón informa lo siguiente. Primero, hasta el momento, la nueva fecha tentativa para la realización de la edición 32 del Festival Pedazo de Acordeón del Paso Cesar, que rendirá homenaje a Jorge Antonio Oñate González, la leyenda, será durante los días 28, 29 y 30 de mayo de 2021. Segundo, después de un riguroso trabajo, la Junta Directiva de la Fundación Festival Pedazo de Acordeón seleccionó un total de 51 concursantes de departamentos como La Guajira, Cesar, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Santander y Bogotá, Distrito Capital, y también del vecino país Venezuela para estar presentes en esta nueva versión que se vivirá de manera virtual. Tercero, para esta competencia fueron escogidos 9 acordeoneros completos, 10 acordeoneros aficionados, 10 verseadores y en canciones inéditas seleccionaron 5 paseos, 4 merengues, 4 zones, 3 pullas, 3 obras costumbristas y 3 homenajes a Jorge Oñate González, el jilguero de América. Gracias a todos los participantes por responder a esta convocatoria que nos invita a seguir trabajando por la protección y defensa del vallenato tradicional. Gracias a nuestros aliados estratégicos, Ministerio de Cultura, Gobernación del Cesar y la Alcaldía del Paso, por su respaldo viviremos esta nueva versión de manera virtual, acatando todas las medidas adoptadas para el bienestar de todos, expresó el presidente de la Fundación Festival Pedazo de Acordeón del Paso Cesar, Adalberto Beleño Esquivel.